Este corredor verde que cuenta con una extensión de 3.324 metros, fueron sembrados 695 árboles y palmas y más de 46.500 especies menores. Este espacio que contó con una inversión de 4.870 millones de pesos, reduce hasta un 2% la temperatura ambiente, captura material particulado y mejora la calidad del aire. Estamos avanzando bien con nuestros corredores verdes, ya está listo el de la avenida oriental donde cambiamos pisos duros con pisos blandos, más siembra de árboles, ahorita estamos aquí en este guayabal que son un recorrido de 3.3 kilómetros, tenemos más la siembra de más de 690 árboles y agustos y más de 4.000 especies menores. Al menos 45.000 millones de pesos es la inversión destinada a la construcción de 30 corredores verde que tendrá la ciudad al finalizar el año en vigencia.